Para el defensor del pueblo, David Tesanos Pinto, la detención o prisión preventiva es una forma de relajar la actividad profesional de los operadores de justicia. Además, fomenta el castigo de la sociedad y reproduce el punitivismo. Uso como pena anticipada, por lo que plantea la eliminación de estas prácticas reivindicando la presunción de inocencia como principio, derecho y garantía. Entre algunas de las recomendaciones, además de plantear la eliminación de la pena anticipada, está el implementar la guía práctica sobre medidas dirigidas a reducir la prisión preventiva, la aplicación efectivamente excepcional de la prisión preventiva a mujeres embarazadas o con hijos lactantes menores a un año, formular y ejecutar políticas y planes para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos respecto a los alcances de la presunción de inocencia.